Se acerca el periodo de inscripciones en el mes de febrero, recordarles a los padres de familia que tenemos lugares disponibles en todos los grados, en primero a sexto grado. Entonces, nuestra escuela está en posibilidades de darles educación a sus hijos. Y recordemos que es una escuela integradora, donde podemos atender a niños con diagnóstico de autismo, de hiperactividad, que necesitan una atención especializada. Aquí la USAER 49 es la encargada de brindarles esos servicios. Entonces, al padre de familia lo invitamos para que se acerque con nosotros a la Escuela Olivia Ramírez, ubicada en Independencia, entre la calle Leandro Valles y la Quiles Zerdán. El teléfono de nosotros es 867-204-2322. Es gratuita, no se cobra ningún dinero. Entonces, padres de familia, esa es una opción más para que sus hijos sigan estudiando.